Termina julio, termina el mes dedicado a la amistad y todavía hay tiempo de participar del sorteo que organiza Peatonal Junín. ¿Qué tal Roxana? Esta semana estamos cerrando el mes del amigo, el mes de julio, y estamos cerrando con todo, estamos aprovechando y queremos invitar a los que no compraron todavía los regalos de este mes, para que pasen por el salón de ventas, lo compren y así participen de todos los sorteos y todos los regalos que vamos a tener en este mes. Recordemos un poco esos premios. Tenemos set de viajes, tenemos bolsos de viajes, neceser, tenemos productos de la línea gama, tenemos también una cena para dos personas y tenemos muchos regalos más. ¿Qué llevó la gente durante este mes de julio de regalo? Este mes llegaron muchas muestras que teníamos para regalar a los clientes y también la gente vino y llevó muchos perfumes. ¿Ya se preparan con todo, me imagino, para lo que es primavera-verano? Sí, estamos preparándonos con todo para todo lo que sea la temporada de verano, ya contamos con todo lo que sea anticelulítico para ir preparando la piel, para ir adelantándonos porque siempre esperamos a último momento y bueno, este año ya contamos con todos los productos que sean anticelulíticos. ¿Tiene algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota? Sí, a manera de cierre lo que queremos agregar es que toda la línea de anticelulíticos de la línea de Vichy, contamos que tenemos toda la línea que sea aqua de stock y todo lo que sea de la línea de celu de stock. Eres todo y mucho más de lo que siempre soñé, perfecta para mí.